Hola y bienvenidos a otro capítulo de Caricaturas con su anfitriona Kari Villanos favoritos de Miraculous Ladybug Número 10 Y el motivo por el cual está en la lista es por lo carismático que es con su tab Que es muy popular últimamente Número 9 Es muy creativo lo que hace, está padre del superpoder, de Deepak lo que dibujas se hace realidad Las fangirls lo adoran, así que eso le da puntos extra Número 8 Animan El hombre que se hace todos los animales Pero el hecho de que se pueda transformar en un animal ya extinto Le da muchos puntos y lo pone en el número 8 de nuestra lista Número 7 Lady Wi-Fi Y él ya tiene poderes relacionados con el internet Se puede teletransportar, puede poner pause, le causa conflicto emocional a Ladybug Apareció en dos capítulos Es memorable Todo el mundo le gusta Lady Wi-Fi Hay hoodies, hay cosplay, hay de todo Lady Wi-Fi es muy popular, es buena villana Número 6 Climática Que controla el clima Les da muy buena pelea Muy buena pelea Estuvo muy bien para villano como capítulo piloto La secuencia de animación, todo el modo en que pelean contra ella Capítulo es muy emocionante Número 5 Kung Fu Este tipo saca armas hechas de comida de su mochila Una de las armas que saca es una espada gigante Muy similar a la espada de Claude O la espada de Inuyasha Ese detalle Lo ponen en el número 5 Número 4 Antibug No la más poderosa Pero tiene los mismos poderes que Ladybug Pero malvado Mientras que Ladybug saca cosas simples Antibug saca su espada gigante Muy buena impresión Ella solita pudo derrotar a Cat Noir Aunque claro, Chloe nos gusta más Creando akumas a otras personas Número 3 Simón dice Simon Says o Yakari Dependiendo del doblaje que se vea Es el tipo que con sus cartas Y al decir Simón dice o Yakari O lo que sea que se diga en el idioma Hace que la gente diga lo que Haga lo que él quiere Es muy buen poder Muy interesante Los puso al límite Exasperó a Cat Noir Puso nerviosa a Ladybug Desactivó el Jojo Y casi se sale con la suya O sea casi se muere el papá de Aria Número 2 Pixelator Es el tipo que con su cámara Al tomar las fotografías a las personas Las ponía como a una tipo de dimensión alternativa Ladybug ya ni podía caminar al final de la pelea Estaba con todas las de perder Hasta que Adrien hizo las suyas Y como Cat Noir Desactivó los poderes de Pixelator Definitivamente el que más cerca ha estado de ganar Y la número 1 Es... Pulpina Como están las pistas ahí en el intro Con un collarcito Como forma de cola de zorro Todo el mundo pensó que era buena Entonces se fue la gran decepción Al ver que era una villana Que dijeron No, 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 está interesante Pero esta tipa La odiamos más que a Chloe Chloe de perdida no es tan mentirosa Y esta tipa era súper mentirosa Súper falsa Y al final no perdonó a Ladybug Y fue como que... Todo el mundo la odió Gente hasta se salió del fandom Nomás por el capítulo de Volpina Casi se sale con la suya Casi consigue que Ladybug le diera los pendientes Pero pues no contaban con la identidad secreta de Cat Noir Y todo el asunto Aunque Pixelator fue más efectivo Volpina simplemente por la reacción de los fans Porque al vamos odiarla Tanto como Laila como Volpina Por eso tiene el puesto número 1 Lo que les gustó la reacción de Cat Noir Y también se sale con la reacción de Cat Noir